Puede ser que estés intentando manifestar o bien a una persona en específico, ¿vale? Una nueva relación, un trabajo, una casa, dinero, lo que sea, ¿vale? La vida de tus sueños. Puede ser que seas nuevo en esto o puede que ser que ya lleves un tiempo y veas que no, que no consigues manifestar nada, estás pendiente de que pasa el tiempo y es posible que te sientas frustrado, te sientas mal, que estés cansado, cansado de estar haciendo cosas, de intentar manifestar, de ver que otras personas lo hacen y tú no. Vale, si te sientes así, pues hoy vamos a hablar en este vídeo de eso, ¿vale? De cuando te sientes mal, cuando estás intentando manifestar algo y más bien estás sufriendo que sintiendo que ya eres eso que deseas y que te sientes conectado y bien, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso. Si aún no me conoces, yo soy Inma y pues estoy hablando sobre la ley de la asunción, ley de la atracción, manifestar consciente, curso de milagros y otras muchas cosas más que he ido aprendiendo durante 10 años y que sigo aprendiendo, ¿vale? Y en ello estoy, manifestando la vida de mis sueños. Pero sobre todo, ahora me siento mejor que nunca, ¿vale? Yo te voy a decir las cosas que yo considero más importantes, que yo he aprendido, que a mí me están sirviendo, sobre todo para estar en el estado de paz el mayor tiempo posible, ¿vale? Yo empecé, ¿vale? Bueno, ya llevo tiempo. Siempre, yo digo que he manifestado muchas cosas, ¿vale? Entre ellas, mi último trabajo, los trabajos que he tenido. El año pasado también manifesté el trabajar en el hospital. Este año he manifestado trabajar en el centro de día con los abuelitos de lunes a viernes y estoy encantada de la vida, o sea, de verdad. Sé que no es mi proyecto final porque quiero hacer más cosas, quiero manifestar otro trabajo y otra vida, pero esto me gusta, me hace sentir bien y de momento me sirve para poder ir enfocándome en otras cosas y seguir trabajando en otras manifestaciones. Bueno, esto era un paréntesis, no venía a cuento, pero bueno, da igual. La cuestión, ¿qué pasa? Que cuando empiezas, como yo, ¿vale? Empecé por mi persona específica, por querer manifestar a una persona en concreto y tener una relación, ¿vale? Para mí esto es como cualquier otra cosa, ¿vale? Puede ser una persona en concreto, una persona distinta, da lo mismo, ¿vale? Lo que tú quieres es vivir una serie de experiencias, sentir una serie de cosas con una persona en concreto o con otra. Al fin y al cabo es lo mismo. Y bueno, no es que me haya dado cuenta, ¿vale? También lo sé, pero también he estado leyendo más cosas, informándome de más cosas y cada vez tengo más confianza, más seguridad en mí y en que no estoy separada de mi deseo. Soy una con todo y no estoy separada de nada. Es decir, no tengo que crear nada porque eso ya está creado, porque yo soy mi propio deseo. Yo soy la que se tiene que sentir ya amada, la que se tiene que sentir en paz, la que se tiene que sentir abundante con ese dinero, con ese trabajo, con esa casa, ¿vale? Realmente las cosas externas son indiferentes a cómo yo me toque sentir. Es decir, no necesito, no necesito esos deseos para yo sentirme bien. Yo ya soy feliz ahora como estoy. Indiferentemente de si esa persona está, de si esa casa está, de si ese trabajo que quiero ya lo tengo ahora mismo, se trata de vivir, ¿vale? No nos olvidemos de eso. O sea, se trata de disfrutar de cada día, de ser feliz con lo que tenemos ahora. Y, evidentemente, querer, pues, evidentemente tener, materializar, esos deseos para vivir esas experiencias. Pero que sea así, que no sea, necesito eso para yo sentirme bien. Necesito eso para yo sentirme amada. Necesito eso para yo sentirme libre, en paz, porque tengo ya dinero y la tranquilidad. Pues voy a sentir yo esa tranquilidad ahora, ¿vale? Sin que tenga ya ese deseo. Eso son una de las cosas que yo he aprendido. que el 3D, ¿vale? Es una proyección nuestra. Es un holograma, ¿vale? Ya lo he dicho en otros vídeos. Y ser consciente de eso. Ser muy consciente en mi día a día y reaccionar cada vez menos. Evidentemente, habrá días que nos vamos a sentir mal, ¿vale? No te vas a sentir bien todos los días. Pero la mayor parte del tiempo tienes que estar bien. Si estás empezando o si llevas mucho tiempo y estás sufriendo, así no es. O sea, si lo estás pasando mal, si estás siempre fijándote en lo de fuera que no aparece, si estás viendo pasan los meses, no llega, y estás más pendiente de lo de fuera, de que esa persona te hable, de que esa persona te diga ya que quiere estar contigo, de que te hayan dicho que te contratan, de que tengas esa casa, de que tengas el dinero, si estás más pendiente de lo de fuera, no lo estás haciendo bien. Y no, realmente no estás conectado con tu poder interior. No estás conectado con quien realmente eres. Estás en la materia en vez de en la energía. Tú eres energía. Y todo, todo lo que tú ves y que te parece en real es energía y es una proyección. Y eres tú. Tu deseo eres tú. Entonces, cuando tú ya sientas todo eso, todo lo demás va a llegar solo. Y sobre todo, vas a estar bien. Vas a sentirte bien cada día. Vas a sentirte bien y eso te va a valer más que tener todo eso ya. ¿Y qué haces para sentirte bien? Vale, pues como dice Joe Dispensa, en el libro de Sobrenatural, si no lo has leído, te animo a que lo leas. ¿Vale? Hay otro libro también de One Dyer que se llama Construye tu destino, donde habla también de esto, de creer en tu yo superior, en cómo confiar más en tu poder, cómo darte cuenta de que no estás separado de nada, que eres tu deseo, ¿vale? Que tú eres todo. Que cómo te tratan las personas, las personas te tratan como tú te tratas a ti mismo y cómo tú crees que los demás te van a tratar. Y tu trabajo, pues dependiendo de lo que tú crees que vas a tener, de lo que tú sientes, ¿vale? Y Joe Dispensa habla de la conexión entre el cerebro y el corazón. Porque el corazón también tiene neuronas y funciona independientemente del cerebro. Y el corazón envía ondas electromagnéticas, ¿vale? Que digamos que amplía, tu corazón amplía. Entonces, si estás conectado, si tu cerebro con tus pensamientos y tu corazón, con tus sentimientos, están en armonía y en coherencia, envías una ola expansiva de ondas electromagnéticas que están en coherencia con tu mente y tu corazón, que hacen que manifiestes la vida que deseas. ¿Qué pasa con lo que hemos dicho al principio? ¿Qué pasa cuando tú te estás sintiendo mal? ¿Por qué? Porque realmente no estás conectado con tu corazón. No te sientes bien. ¿Qué pasa? No estás en coherencia. Entonces, tú puedes estar pensando, o sea, y afirmando y escuchando subliminales y lo que te salga de las narices, pero si durante el día tú te estás sintiendo mal y estás pensando, porque aún estás recordando el pasado, lo que pasó, lo que te dijeron, sigues anclada con esos mismos pensamientos, por lo tanto estás creando lo mismo una y otra vez, porque no has salido del bucle ese, sigues en un bucle, te sientes mal y estás enviando esa frecuencia. No se conecta con tus pensamientos, por lo tanto no hay una coherencia ahí. Te estás sintiendo mal para poder manifestar, también lo dice One Dyer, lo dicen todos, por eso dicen tienes que sentir como si ya lo tuvieses, porque si tuvieses eso te sentirías bien. Entonces, ¿por qué vas a estar pensando en no me ha escrito, no me han rechazado en el trabajo, no tengo casa, no tengo eso que quiero? ¿Y por qué? Porque vas a sentirte de esa manera, si ya lo tienes, supuestamente, pero supuestamente has asumido que ya lo tienes, porque te vas a sentir mal. Entonces, yo lo que recomiendo, que es lo que recomienda Jodis Pensa, es todos los días meditar, mínimo 10 minutos. Tienes que conectar, tienes que crear coherencia con tu corazón, tienes que sentir, te tienes que sentir expansivo, te tienes que sentir bien, te tienes que sentir conectado con todo. Cuando meditas, apagas tu mente, apagas todos esos pensamientos que estás teniendo. Y cuando apagas eso, cuando te sientes bien, cuando dejas de estar en el pasado y estás presente en el momento, en este momento que estás viviendo ahora mismo, te está en blanco. Y desde el que puedes crear nuevas, nuevas experiencias, nuevos pensamientos, nuevas creencias, y por lo tanto, tus deseos. Pero, tienes que estar bien, o sea, te tienes que sentir bien, te tienes que sentir, sobre todo, en paz. Tu yo superior, lo que quiere es sentir paz. Te tienes que sentir conectado, te tienes que sentir en amor. Y para eso, tienes que desconectar esos pensamientos rumiantes que tienes. Tienes que apagar la voz que te está recordando experiencias pasadas. Te tienes que centrar en el presente. Y yo me he dado cuenta de que desde que medito todos los días, empiezo a sentir gratitud. empiezo a sentirme feliz, empiezo a sentirme conectada, empiezo a ser consciente de lo que estoy creando. Y de que si en mi 3D ocurren cosas que no me gustan, soy capaz de darme cuenta de que eso lo he creado y lo he manifestado yo en mi yo pasado. que eso no es lo que yo quiero y por lo tanto digo pues vale. O sea, pero no le doy importancia. No, no empiezo a sentir. No empiezo a me siento mal, es que aún no me he hablado, es que no sé qué, es que esto y lo otro. No, es como ya está. Vuelvo a centrarme. Que no me siento bien. Vuelvo a conectar conmigo. Hago unas respiraciones profundas. Si me pillan un momento que no tal. Vuelvo a enfocarme en esos pensamientos que me van a hacer sentir bien. Me siento amada. Me siento abundante. Me siento libre. Me siento en paz. Sobre todo conecto con ese sentimiento de sentirme en paz. Y afirmo, afirmo si quiero por mi persona. Tal persona se siente profundamente enamorada de mí. Me escribe todos los días. Le encanta pensar en mí. Tengo una casa maravillosa, increíble. Tengo el trabajo de mis sueños. Soy la mujer más afortunada del mundo. Me siento afortunada. Tengo mucha suerte. Y me hago preguntas a formaciones. Porque eso también es una forma de que se quede más fácil en el subconsciente cuando lo haces en forma de pregunta. ¿Por qué será que me siento tan bien? ¿Por qué será que todo sale a mi favor siempre? ¿Por qué será que esta persona está tan enamorada de mí? y sobre todo cuando veo cosas y me afectan pienso todo todo se está moviendo aunque yo no lo vea todo se mueve a mi favor siempre para que llegue mi deseo y me relajo porque sé sé que va a llegar ¿cuándo? No lo sé ¿cómo? Tampoco no me importa porque yo ahora mismo me siento bien conmigo misma me conecto o sea me conecto conmigo porque todo al final está en mí o sea nadie va a hacer que me sienta de ninguna manera ni nada soy yo entonces soy yo la que debo de darme eso y si quiero porque echo de menos un abrazo pues me abrazo a mí misma me entro en meditación y visualizo me imagino que me están dando un abrazo y yo también puedo tocarme porque eso también es una forma de mandarles esa señal a mi cerebro lo importante para mí de todo esto es sentirse bien por lo tanto siempre que no nos sintamos bien lo estamos haciendo mal bueno mal esto para mí es un aprendizaje no lo estamos haciendo bien ni mal para mí el tener que haber vivido eso me ha ayudado a darme a aprender y darme cuenta de que por ahí no era y esto es un o sea para mí lo de las manifestaciones es como una escalera no es así no es así hacia arriba tampoco es un poco a poco es aprender caerme esto no funciona ahora hago esto pero al final para mí el resumen de todo es yo todo para mí aprender crecer todo 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 es para mí y eso que aprenda no lo voy a perder el amor que me tenga a mí misma el yo sentirme así eso no lo voy a perder venga o no venga mi deseo yo ya habré ganado así que bueno espero que este vídeo os sirva os ayude a daros cuenta de que lo importante no es tener el deseo ya lo importante es cómo tú te sientas y cómo tú estás viviendo porque la vida pasa aunque el tiempo no existe para nosotros sí hay un pasado un presente y un futuro y yo creo que malgastar la vida esperando a que algo llegue no es así que nada si no te has suscrito te animo a que lo hagas que le des me gusta y que compartas y nos vemos en el siguiente vídeo un beso bien grande